La Secretaría nos está informando que durante el día de hoy ha presentado su carta de renuncia a la gobernadora, efectivo el día 15. Los motivos son unas situaciones personales que ella está enfrentando en las pasadas horas. No nos ha dado más detalles, más adelante podrá brindar más detalles de la situación particular que ella tiene, pero la información... ¿Y ella sigue en Fortaleza o salió? La información que tengo es que creo que ya salió de la Fortaleza. Sí, pensamos que salió. Es la información que nos han brindado y lo que les puedo decir es eso. ¿Su renuncia la presentó ella de manera voluntaria o se la pidieron? No, entiendo que la presentó de manera voluntaria por la situación personal que le ha surgido en las pasadas horas. Y no que a lo mejor haga un proceso de recomendación y esta semana utilizarla a lo mejor como transición para la persona que se quede al mando de baja. ¿Y la continuidad de los procesos? Porque hay un montón de cosas ocurriendo ahora en relación a los servicios. Hay un equipo de trabajo que va a continuar trabajando, los empleados siguen trabajando. Evidentemente la secretaria era la cabeza del departamento de trabajo y era la persona que estaba liderando esos esfuerzos. A medida de ella no necesariamente se paralizan los procesos, continuarán. El equipo de confianza también va a estar continuando trabajando y la persona que llegue nueva, pues me imagino que también continuará alguno de esos procesos y entonces iniciará algunos otros. ¿No tiene conocimiento si había alguna pendiente, alguna persona que ya había hablado, que habían detectado? La información que tengo, no tengo ese debate. ¿Cómo la percibió cuando le notificó que había presentado su renuncio? Tranquila, tranquila, segura de lo que estaba haciendo, consciente de la repercusión que tiene, pero segura de que era la decisión que en este momento ella tenía que tener. ¿Le comentó si se mantenía satisfecha con la labor que había realizado hasta hoy? Fueron conversaciones que no tuvimos, pero ella durante todo este proceso se ha mantenido consciente de que siempre se puede hacer más, pero satisfecha de que se ha dado el marco durante todo este proceso. La gobernadora y la exsecretaria discutieron algunos puntos de interés que son de vital importancia para la gobernadora, incluyendo las situaciones recientes que se han dado sobre el desempeño que ha tenido el departamento y las ayudas que han ido llegando y las que faltan por recibir, especialmente aquellas que han provocado las largas filas y los procesos tan extenuantes que están teniendo algunas personas para recibir el desempleo que le corresponde. Y en ese sentido tuvieron una discusión sobre el particular, dialogaron sobre el particular. La reunión culminó con la entrega de la carta de renuncia de la exsecretaria, Briseida Torres. Ella ha publicado la carta en sus cuentas y ha expresado públicamente las razones de la misma. Así que, dicho eso, la secretaria ha decidido renunciar a su puesto como secretaria del Trabajo y la honorable gobernadora ha designado de manera inmediata para su nombramiento y evaluación del Senado de Puerto Rico al licenciado Carlos Rivera Santiago como secretario designado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Durante el proceso de su designación y confirmación queda por ordenamiento jurídico y nuestro código político como secretaria interina del Departamento, la actual subsecretaria, con la cual también estaremos obteniendo reuniones para promover una transición adecuada y ordenada. En el Departamento del Trabajo para la gobernadora era totalmente inaceptable, dadas las situaciones que han ocurrido en estos recientes días, es que se da esta reunión en el día de hoy a petición de la propia gobernadora. Más aún, debo decir que se le otorgaron todos los recursos necesarios a la exsecretaria para que actuara de conformidad, ¿verdad?, lo que se le había pedido por la señora gobernadora al no ocurrir de esa manera, pues ya conocemos el resultado en la tarde de hoy. Quisiera estar claro, es cuestión de decir sí o no. A la secretaria se le pidió que renunciara, sí o no. La solicitud no la hubo. Le voy a explicar el tracto, ¿verdad?, para que pueda tenerlo claro en su reportaje. Esta reunión era para las 5 de la tarde de hoy. La gobernadora la cambió para temprano en la tarde de hoy al mediodía, ¿verdad?, sale como cuando llegó aquí. ¿Por qué es que la cambia? La cambia ante todas, ¿verdad?, todas las situaciones que ya todos nosotros conocemos. ¿Una vez? Sí, claro, claro, sin duda, sin duda. Obviamente, al darse la reunión, ¿verdad?, ya la señora gobernadora, habiéndole solicitado que se presente aquí a la fortaleza, pues ya la señora exsecretaria traía en su mano la carta consigo. Así que, pues básicamente ese fue el tracto de los propósitos. inter論en a las que se presentan en la tarde de hoy. Alispo se presentan en una casada de la casa estava en su mano, Gracias por ver el video.